Hola a todos, veíais en el vídeo anterior los Megadiodos XXL, que comparábamos con los diodos clásicos y lo dicho, veíais que os mostraba como funcionaba un diodo con los Mega XXL pues nada, alguno me preguntará que donde se compran los mismos, donde los puedes conseguir y demás pues siento tener que deciros que no se pueden conseguir, que son efectos especiales vamos a ver como están construidos los mismos pues sencillamente estos diodos están construidos con un canutillo de cartón de papel de baño, de papel de váter es el canutillo, dos trozos de alambre, dos regletas de electricista y un diodo de los clásicos metido dentro y lo demás pues tan solo es decoración, pintura negra, cinta blanca, etcétera, etcétera pues nada, vamos a sacar el mismo, esto por ejemplo era un trozo de cartoncillo cortado sacamos el diodo y aquí lo tenemos, un diodo 1N4002 de los clásicos, dos regletas de electricista, dos trozos de alambre y aquí tenemos el misterio de nuestros diodos Mega XXL tal como veis, pues igual que hacemos en el cine o que se hace, tan solo son efectos especiales, realidad ampliada pues bien, siento haberos decepcionado que no se pueden comprar, ojalá y pudiéramos comprar diodos de este tamaño y nada, tal como habéis visto, son diodos clásicos espero haber solucionado la posible consulta que me hayáis hecho sobre el tema de donde conseguir estos mega diodos y nada, que os haya gustado, un saludo para todos